Música Música No hijita no, eso es para ella te va a dar así como, de marca Música 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 No, 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 no. No, yo soy muy buena con los niños. Mamá. Niki, por favor, ya me miten. Francisco, siéntate, por favor. Ah, ok, también. No se vea mejor. Vamos a buscar a otra mamá. Vámonos. ¡Mamá! ¡Mamá, ya me puedo mover! ¡No, mamá! ¡Mamá! 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 Así te ves, mamá. Así te parece a Garcimí. Y la aquí te parece a Garcimí. Garcimí. ¡No se puede mover! ¡No se puede mover! ¡No se puede mover! ¡No se puede mover, no! ¡Aquí está el aplauso! Ya quedó. Estoy re cansada. Ya, esta fue el mismo que sea.